qué tal todos vamos aquí de nuevo con vosotros desde la academia de pique aquí en el centro de barcelona hoy quería hablar un poco del grip quizás diferentes tamaños de mano y cómo afecta cómo afecta un poco quizás que grip utilizamos quizás unas consecuencias de que si tengo manos relativo dedos relativamente cortos manos pequeñas pues que debe de utilizar qué compensaciones quizás debería hacer para ayudarnos con la orientación de la cara del palo la primera cosa que me gustaría resaltar es que como he comentado en el vídeo que publiqué hace unos días que manos la colocación de las manos anti brazos muñecas son los principales responsables de la orientación de la cara del palo entonces la manera de situar las manos en el palo va a tener unas consecuencias para la orientación de la cara y obviamente eso es a lo que más responde la bola la orientación de la cara del palo que es muy importante tener muy importante tener esas a estas combinaciones bien conjuntadas porque si no la cara del palo no estará no estará apuntando en donde queremos que apunte en el momento de impacto entonces si tienes manos pequeñas si tienes más pequeñas obviamente hay empuñeduras puedes puedes ir a buscar empuñeduras más más finas que que se adapten un poco mejor al tamaño del de tus manos y eso es la primera cosa igual que si tienes manos muy grandes obviamente puedes poner empuñeduras más gruesas luego poner vueltas de cinta debajo de la de la empuñedura para ver para poder ayudarte a tener algo adecuado en las manos entonces independientemente del tamaño de las manos es importante es intentar situar correctamente las manos en la empuñedura como he comentado tengo vídeos hechos sobre 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 el grip estaríamos intentando intentando apuntar la palma de la mano izquierda para el diestro hacia el centro del muslo del muslo derecho con el pulgar izquierdo leggeramente a la derecha de la empuñedura si tu mano no te permite no te permite situar la parte carnosa aquí la almohada de la mano encima del centro de la empuñedura pues quizás quizás hay que compensar un poquito con la orientación de la cara perdón la orientación de la mano puedes girar la mano un poco más a la derecha podrías arquear un poco más la muñeca a lo largo de la subida para ver si tienes la cara orientada como como buscas en función de la línea de tu swing quizás una manera fácil de hacerlo es hacer lo que lo que hice para los otros vídeos que he colgado los otros últimos días pegar un lápiz o algún polígrafo a la cara del palo porque te da una mejor idea de cómo está orientada a la cara y puedes experimentar un poquito con un grip ligeramente más más débil pero con un ligero poco más de arqueo de la muñeca muñeca izquierda para cambiar un poco la orientación hasta encontrar la adecuada para 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 tu swing eso son cosas que recomendaría es experimentar vale tengo manos pequeñas vale pues no encuentro un empuñedura que me permita situar las manos tal como quiero pero hay cosas que no estamos obligados a aceptar vale pues la cara de palo va a estar abierta no podemos jugar un poco con la rotación de los antebrazos podemos jugar un poco con la orientación de la de la muñeca izquierda para cambiar la orientación de la cara para evitar para evitar que para evitar que la cara del palo esté excesivamente abierto excesivamente cerrada entonces eso es donde empecería experimentar siempre sobre todo con los jugadores que lleva mucho tiempo jugando mis mis clases son más bien sugerencias recomendaciones no estamos reinventando la rueda aquí estamos intentando utilizar las cosas positivas del del jugador y intentando quizás mejorar algunos pequeños elementos de su swing para hacerle más efectivo no cambiarlo todo entonces experimenta con un lápiz aquí en la cara del palo el grip que te que te sea cómodo y después como qué es lo que tengo que hacer para llegar a hacer que aquí cuando el palo está parado al suelo por primera vez en la subida la cara esté la lápiz esté apuntando a las a las 11 que es lo que tengo que hacer entonces si ves que la cara está más a las 12 o incluso peor a la una pues hay que cambiar un poco la rotación de la de los antebrazos cambia un poco la orientación de las muñecas para conseguir que la orientación de la cara cambie espero que esto ayude a como he comentado en estos últimos vídeos manos colocación de ellas orientación de la muñeca izquierda y la rotación de los antebrazos son las tres cosas que se están combinando para 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 poder permitirnos un poco más de control sobre la cara del palo y si buscamos una combinación efectiva de esas tres cosas muy bien espero que esto ayude y de aquí poco estoy de vuelta con vosotros adiós